Bueno, al pueblo hondureño, a todos los pueblos del mundo, a la Iglesia Católica, no solamente de Honduras, sino que a todos los católicos de la región americana. Ahora, ya hemos transmitido un mensaje directo a su santidad, el Papa Francisco, dado de que hay documentaciones fehacientes en donde se indica que la alta jerarquía de la Iglesia Católica de la República de Honduras no solamente ha apoyado el fraude, sino que le ha brindado toditas las colaboraciones necesarias a Juan Orlando Hernández para garantizar que su presidencia, que su reelección, que su fraude que se ha cometido y que ahora está absolutamente claro, la Iglesia Católica le ha brindado alta protección y le ha prometido que a sus feligreses los va a mantener en un comportamiento altamente disciplinado para que no se cuestione la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández. Estos documentos, pueblo hondureño, indican que la élite católica vuelve a repetir lo que hicieron en el 2009. Acuérdense ustedes que el propio embajador de los Estados Unidos lo ha dicho y lo dijo inmediatamente después de aquella noche oscura, valga la redundancia, para los hondureños en donde se tomó la decisión del golpe de Estado, el mismo embajador que los llamó a todos, ahora cuenta que entre los que estuvieron presentes en esa reunión para aprobar y darle luz verde al golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, entre otros estaban el presidente de la empresa privada, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el presidente del Congreso y de acuerdo a el mismo embajador se encontraba ahí el arzobispo en la Iglesia Católica de Honduras de aquel momento. Pueblo de Honduras, esta información no creemos nosotros que para muchos de ustedes sea tal vez algo inesperado, pues ya es de todos conocido el papel que la alta jerarquía de la Iglesia Católica juega con las élites hondureñas, con los poderes de facto y algunos ya lo dicen que la misma Iglesia Católica es la que está sosteniendo, sosteniendo a estos, como alguien lo decía esta mañana que decían que son desgracias que desafortunadamente la Iglesia Católica de Honduras permite que se den dado el poder que esta misma Iglesia tiene sobre el pueblo hondureño. Queríamos entonces dejar acá este avance que hemos logrado nosotros traer acá a través de estos documentos en donde sí se confirma el papel activo de la alta jerarquía de la Iglesia Católica en legalizar el fraude para que Juan Orlando Hernández sea reelecto.